¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a viajar al pasado 2019. Seguimos con el journal. Bueno, las páginas de hoy vais a ver que son bastante sencillas, sin mucho misterio. Además, dedicadas un poco a dos de mis actores favoritos. Digo dos de mis actores favoritos, porque es que tengo una lista que, madre mía, no tengo remedio. A mí me gusta todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer? En fin, empiezo por esta primera, que estáis viendo que he puesto ahí como una página de Project Life. ¿Vale? O sea, una página, no. Una tarjeta. Que venía en una colección de Vete tú a saber cuándo. Y bueno, me gustó. Iba además con los colores de la página de al lado, que es así, como veis, rojo y blanco. Y voy a poner ahí un washi de corazoncitos. Ya veis, todo muy amoroso. Poco yo, pero bueno. También habéis visto que he puesto ahí una puntilla negra. Esta es de esas que voy rescatando de ropa. Porque ya sabéis que yo rescato todo. Porque todo sirve. Y si lo tienes ahí, ¿para qué lo vas a comprar? Que digo yo. Y bueno, como veis, he hecho una especie de composición con unos restos de papeles que iba teniendo. Otro washi. El mismo de corazones, para que sea un poquito igual. Y bueno, ahora voy a decorar un poquillo. Yo voy a utilizar un abecedario de estos de pegatina. Creo que lo compré en el chino. Si no recuerdo mal. Y voy a poner pues Javi Verde. O sea, yo la verdad es que puse esta foto porque era el cumpleaños de este actor. Es Carl Urban. Por si os lo preguntáis o no sabéis quién es. Y bueno, quería ponerle en mi journal. Y ahí pues me veis, ¿no? Qué muy majo el hombre. Por cierto, me veis ahí con manga larga, una sudadera, ¿no? Y la capucha y todo. No os asustéis, no estoy loca. O sea, estamos en verano aquí ahora mismo, ¿no? Pero esto fue grabado hace un montón de tiempo. O sea, que por eso aparezco con capucha. En fin, paso a la página siguiente. En este caso, vuelve a ser un actor. Y es Johnny Depp. Esta sí que la vais a conocer, segurísimo. Y bueno, fue de los primeros actores... Vamos, de los primeros actores favoritos míos de siempre. Y a día de hoy lo sigue siendo. ¿Para qué vamos a engañarnos? Entonces, bueno, pues aquí también quería poner su página. Voy a utilizar la misma puntilla que utilicé en la página anterior. Ya sabéis, para que esté un poco todo... Pues... Concordante, ¿no? Y la foto de mi gata. ¿Veis su cara? Pues eso. Así de mala es la tía. Se parece un poco a mí en lo de la cara de mala leche. También os lo digo. La página esta... El fondo que veis así verde... La verdad es que no me hacía demasiada gracia. Y además era vellum. O sea, que se transparentaba todo. Así que decido taparlo con esta colección. Que la he utilizado un montón en este journal. Bueno, en este y en el otro. Me encanta. Es de Scrapmeer, creo recordar. Y se llamaba Charming. Y bueno, estoy haciendo ahí una composición con los papeles. Los que me va sobrando. Y las decoraciones que venían con la colección. Como veis tampoco me voy a parar mucho en lo que es la decoración. Pues voy a poner algunos die-cut. Y las frasecitas estas. Porque venía una página entera. O sea, la fui recortando. Y simplemente es lo que voy a poner, ¿vale? No necesito tampoco una decoración en exceso. Porque ya sabéis que luego a mí me gusta dejar para escribir. Que al final es lo que también importa en esto, ¿no? Y bueno, ya tenéis aquí las dos páginas. Espero que os haya gustado mucho. Si ha sido así, dadle al like. Dejadme un comentario. Y sobre todo, no se olvidéis de suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.